Mi novio es de otro país y mañana viene a Ecuador, entonces decidí hacer este detalle para recibirlo. Un cartel donde dice bienvenido amor. Él no sabe que le voy a recibir en el aeropuerto, entonces decidí hacerle este bonito detalle. Después de mucho tiempo hago este tipo de detalles porque la verdad es que soy un poco mala para estas cosas. Pero la ocasión lo amerita. Bueno, llegó el día de viajar y mi hermano Pete me está acompañando porque tuvimos que viajar a Cuenca aproximadamente dos horas desde Saraguro. Estaba muy, muy, pero muy emocionada porque después de dos años es que nos vamos a ver. Y amigos, son casi las cinco de la mañana, por lo que él aterriza a las siete de la mañana. Entonces quiero sorprenderlo y estar ahí en primera fila esperándolo. Cuenca me había inspirado tanto. Y sí amigos, después de dos horas hemos llegado a Cuenca y el día está súper, pero súper bonito. Eso es una señal. Estoy muy, pero muy, pero muy nerviosa. Pensaba en esperarle adentro, pero había mucha gente, entonces decidí esperarle afuera. Y miren, esto es lo que hice. Aquí está el cartel. También traje un ramo de rosas y un globito. Estoy muy, pero muy, muy nerviosa. Y también estoy, estoy, no sé qué decimos. Y pues supuestamente voy a salir a coger taxi porque nadie le viene a ver. Entonces vamos a estar grabando. Ya viene, cuidado Pete. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Es un avión. Es un avión. Es un avión, creo que ya va. Hola, hola. ¿Cómo estás? Hola. Ya estamos fuera. Ah, ya, ya. ¿Me conoces? Ah, en serio, ¿de dónde me conoces? Soy la hermana del Pichalot. ¿Te acuerdas a mí? Ah, no me acuerdo, pero muchas gracias por mí. De hecho, o sea, ¿viniste con el Pichalot ahorita? Sí, está ahí en el parqueo. Ah, ya, chévere, chévere. Muchas gracias. O sea, pero amor. Parece que me tiene mucho amor, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Qué baila en el vídeo? No, sí, pues en el vídeo. ¿Sabes qué más le dices? Esa trina es un casa, esa trina. ¿Para que le comien lo pide? Corte, corte, compí, ¿qué? ¡Oye, Pichal! ¡Qué madre! ¿Cómo estás mandado? ¡Ay, a los dos! A los años, a los años. ¿Qué tal la sorpresa? Bien, bien, pero la verdad, no sé quién es ella. No me acuerdo. Es una broma, ¿no? Pero no, has crecido, has crecido, que no me acordaba. Pero has crecido. ¿Has crecido? ¡Has crecido! Era una broma. Oye, era... ¿Era de verdad el amor? No, 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 de verdad. Oye, no, de hecho, las flores son del Pichal, para vos. ¿Qué tal el viaje? No, estuvo un poco cansado, pero valió la pena. ¿Desde Tailandia preparado? Sí, mom, desde Tailandia me ayuda aquí directo. Bueno, no directo, con seis escalas, pero me viene. ¿Cuántas horas vio? Como 30 horas. Digo, 30 horas. 30 horas. Amigos, ¿qué recibimiento ali? Apenas llegando ya a una broma. Laya, muchas gracias por las flores. Me gustas mucho, de tu parte o de ella. Y todos vivieron felices para siempre.